Buenas noches, queridos hermanos. Los invito a orar esta noche con las palabras que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro y a avivar en nosotros los deseos del corazón que Jesús nos quiso enseñar para darnos un corazón de hijos. Vamos a meditar en estos días que siguen la última petición del Padre Nuestro, que es una petición doble, en la que se pide lo mismo de dos maneras distintas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. En el estilo del pensamiento bíblico abundan estos paralelismos en que se repite lo mismo en forma distinta. María emplea estos paralelismos abundantemente en su himno El Magnificat. Dispersó a los soberbios y derribó a los poderosos. Y Jesús también los usó. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz. A este género de los paralelismos bíblicos pertenece, por lo tanto, esta última petición del Padre Nuestro, que viene a repetir más o menos lo mismo en dos formas distintas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Vamos, pues, a meditar primero la primera parte de esta petición doble. No nos dejes caer en la tentación. La primera parte de esta última petición del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación. Y vamos a dedicarle a ella varios días, porque necesita explicaciones para comprenderla bien. ¿Qué es lo que Jesús exactamente nos quiso decir? Despojados de todos los prejuicios, de toda precomprensión de las palabras de Jesús, vamos a buscar realmente lo que Él nos quiere enseñar. ¿Por qué es tan importante esta última petición del Padre Nuestro? Y lo primero que quiero contemplar con ustedes y meditar con ustedes esta noche es, ¿qué es la tentación? No nos dejes caer en la tentación. Bueno, Jesús, explícanos qué es la tentación. ¿Cómo y por quién somos tentados? ¿Y cómo y por qué, por quién somos ayudados? Queridos hermanos, solemos decir que más vale prevenir que curar. Después de pedir perdón por los pecados cometidos, Jesús nos enseña a pedir ayuda para no volver a caer. Jesús no dice que pidamos no tener tentaciones, no ser sometidos a tentaciones. No nos dice que pidamos, Señor, no nos tientes, o no permitas que nos tiente el malo. Lo que nos enseña Jesús es que pidamos ayuda para no entrar en la tentación, para no caer cuando somos tentados. Comentando esta petición, Santo Tomás, gran comentador del Padre Nuestro, se pregunta tres cosas. Primero, ¿qué es la tentación? Segundo, ¿cómo somos tentados? ¿Y por quién? Y tercero, ¿de qué manera somos librados de la tentación? Son las tres cosas que él les proponía para meditar y para pedir al Señor que nos enseñe esta noche. Primero, ¿qué es la tentación? ¿Qué quiere decir tentar? Tentar es poner a prueba la virtud. Por lo tanto, ser tentado es ser puesto a prueba. Es proponer nuevas ocasiones de elegir a quién amar, para ver a quién sigue uno eligiendo, a quién quiere seguir amando. Pero, ser tentados no es malo. Más aún, es inevitable. El amor es una elección. Y es una elección que debe mantenerse a lo largo de toda la vida, renovándose cada día y en cada ocasión. Así es el amor humano, así es el amor matrimonial. Tiene que renovarse cada día. Es un sí que debe darse diariamente. Y también así es el amor a Dios. Es la fidelidad al amor que vuelve a decir sí, siempre y cada día. Y la tentación no es otra cosa que una ocasión, o una propuesta de elegir a quién amar, a quién amar más. Por lo tanto, la tentación para los hijos de Dios es, si quieren amar más a otro Dios que al Padre, si quieren amar en el fondo más a Satanás que al Padre Celestial. Segundo, dice Santo Tomás, ¿Quién tienta al hombre? Nos tientan Dios, la carne, el mundo y el demonio. Dios, la carne, el mundo y el demonio. La carne, que es la condición humana, la naturaleza humana herida por el pecado original y por lo tanto inclinada al mal, que no obedece a la razón. El mundo, que es la sociedad de los hombres pecadores que viven según la carne y no según Dios. Y el demonio, o el príncipe de este mundo, que aprovecha de la condición caída de la naturaleza humana y de la sociedad organizada según el pecado para tentar y apartar a los hombres del Padre Celestial. Puede parecer extraño que Santo Tomás diga que nos tienta Dios. Ya vamos a ver esto. Vamos a explicarlo. Lo que sí dice ahora Santo Tomás es que Dios, la carne y el mundo y el demonio nos tientan pero por contrarios fines. Porque Dios nos prueba, nos pone a prueba para aquilatar, para purificar nuestra caridad. Jesús pone a prueba el amor de Pedro cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Dios, por lo tanto, nos tienta con preguntas de amor encaminadas a que lo amemos más y a que nuestra caridad sea más gloriosa y agradable a que advertamos nuestras infidelidades y podamos corregirnos. ¿Cómo nos tienta la carne, el mundo y el demonio? Nos tientan por todo lo contrario. Nos tientan intentando seducirnos para que elijamos amar más otras cosas que a Dios. Por fin, ¿cómo somos tentados por la carne, el mundo y el demonio? La carne es la naturaleza humana herida por el pecado original. Nuestra naturaleza herida nos tienta instigándonos al mal y apartándonos del bien. Habiendo sido creados como una criatura compuesta de cuerpo animal y alma espiritual, el hombre es como una combinación de animal y de ángel. El pecado original rompe el equilibrio entre ambos componentes y su armónica composición. Puede predominar en nosotros ya sea el componente corpóreo, el componente animal o instintivo, que no obedece a la razón, ya sea también nuestro componente espiritual, anímico, que se exalta también fuera de la norma de la razón, en soberbia, en vanidad, en codicias. El predominio irracional del elemento corpóreo en el hombre podríamos decir que, perdonando la palabra, lo achancha por la prepoderancia de los deseos instintivos. En cambio, el predominio desordenado del elemento anímico nos angeliza por un exaltado predominio de la voluntad desorbitada. La carne nos tienta, pues, o para rebajarnos como animalitos, o para remontarnos al angélico, al ejercicio ilegal de la divinidad, a la usurpación de la providencia, que son los pecados demoníacos. Así que la carne tiende a convertirnos o en animalitos, o en ángeles malos, rebeldes. ¿Y cómo nos tienta ahora el mundo? El mundo es la sociedad de los hombres heridos por el pecado original, la sociedad que se organiza en el pecado. El mundo es lo que en la Sagrada Escritura llama la Babilonia, la ciudad edificada sobre las siete colinas de los vicios capitales, de la soberbia, la lujuria, la avaricia. Este mundo nos tienta pretendiendo imponérsenos y busca imponérsenos al modo humano como se imponen unos hombres sobre otros para someterlos a su voluntad o mediante el halago o mediante la amenaza. Te adulan o te intimidan. Y el mundo nos tienta generalmente por un afán excesivo de cosas temporales. Podríamos llamarle que una tentación del mundo típica del mundo es el consumismo o también por el terror que inspiran los perseguidores y los tiranos por la intimidación, por la amenaza. ¿Y cómo nos tienta por fin el demonio? El demonio tienta primero bajo la apariencia de bien a los que no quieren pecar a los que quieren ser justos el demonio no les propone directamente males cosas que son claramente malas porque sabe que no las querrían. Entonces les propone bienes aparentes y luego va encadenando al hombre en el pecado. aún las cosas malas las propone el tentador bajo una luz de bien como bienes aparentes y así encadenan los hombres en los vicios. Y por último queridos hermanos ¿cómo somos preservados de caer en la tentación? somos preservados de caer en la tentación en primer lugar por el fervor de la caridad por el intenso amor a Dios y por la luz del entendimiento. Por eso esta petición está relacionada con el don de entendimiento y con la bienaventuranza de los limpios de corazón. Oh Padre Santo te pedimos que no nos dejes caer en la tentación estamos en esta condición de la carne caída por el pecado original en un mundo que nos tienta y también sometidos a los engaños del Padre de la mentira si tú no nos ayudas Padre caeríamos inevitablemente por eso te pedimos conscientes del peligro del que estamos rodeados del acoso de la tentación Padre no nos dejes caer en la tentación líbranos del malo Amén